¿Qué tal Spartans? Hace ya desde algunas semanas han salido algunos videos comerciales de las nuevas figuras de Hello Infinite. Estas figuras son distribuidas por la empresa de juguetes Jazzwares, las cuales ya se encuentran a la venta. Bueno estos comerciales me parecieron bastante geniales debido a que utilizan la técnica del stop motion, es decir tomar bastantes fotografías y acomodarlas de tal modo que se cree una secuencia de video. Estos videos fueron creados por el artista DGDXanimation, quien se dedica a hacer este tipo de animaciones y sus trabajos son muy buenos, así que los invito a que se pasen por sus redes sociales y chequen su trabajo. Este video no es una promoción pagada pero de todas formas les dejo en la descripción el link hacia la tienda de las figuras, por si alguno de ustedes quiere adquirirlas. Sin más los dejo con todos los comerciales que han hecho hasta ahora, espero les guste y sin más nos vemos en un próximo video, like, suscríbanse, adiós. Fatos y mat trans lo que han quedado mostrado en el futuro, pero gracias al final de todo el ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!